¿Qué te dedicas y qué haces aquí en la mina? Bueno, mi nombre es Elena Solorio Román, soy ingeniera industrial. El puesto que desarrollo es técnico controlador de procesos. Mis actividades es realizar reportes de producción, reportes de rendimientos, además del control de consumo de diésel de la maquinaria. También tengo a cargo la actividad de verificar el presupuesto, entre otras actividades. ¿Cuánto tiempo vienes laborando dentro de la empresa? Laborando dentro de la empresa voy a cumplir un año. Bueno, el tema de la mujer en la minería es hablar de la evolución y crecimiento que ha tenido el sector minero metalúrgico. Formar parte de las operaciones mineras es un orgullo, ya que me considero íntegra en el equipo de trabajo. Además de formar parte de la toma de decisiones. Es una gran responsabilidad, pero me siento muy motivada, ya que estoy en un ambiente laboral que respeta y apoya el crecimiento de la mujer. Pues la verdad, los comentarios que he recibido son muy favorables, ya que mis familiares, tanto mis amigos, se sienten orgullosos de ser una de las pocas mujeres que forma parte aquí laborando en la mina. Es una gran experiencia y es una motivación venir todos los días a laborar, ya que te encuentras en un ámbito con demasiados hombres, pero más sin embargo aprendes a llevarte las cosas, tanto con los trabajadores y además de que pertenecemos y tenemos un ambiente laboral muy respetuoso por parte de ellos. La verdad, sí, lo que tiene ArcelorMittal es que es una empresa que promueve el desarrollo y las oportunidades para los jóvenes talentos como nosotros. Yo invitaría a todas las mujeres a que sigan estudiando, a que desarrollen su potencial y que en ese ámbito ahorita a todas las mujeres tenemos la oportunidad de desarrollarnos nuestros conocimientos en una empresa como es ArcelorMittal.